Bien Vamos por las últimas dos Y ya después las dejo libres Les presento el PDF Próximo para que vean Cómo es y cómo Lo vamos a encarar Pero más nada que eso Bueno, otra vez El Let's, ¿sí? Aquí Y con el verbo sí O sea, ver ¿Sí? Sí Let's see Veamos Dice La palabra if Que es el sí Pero no el sí con acento El de la afirmación Sino el sí condicional Veamos si ¿Sí? Veamos si llueve Veamos si podemos tomar el colectivo Veamos si Tal cosa, ¿sí? Que está indicando una condición Bueno Tenemos el you Que es el vos Are Que es estás ¿Sí? En este caso Y el verbo running Corriendo Pero no Van a ver que no quiere decir corriendo Porque no tiene sentido Si lo terminamos traduciendo literalmente Igualmente yo les estoy diciendo Para que ustedes vean literalmente lo que quiere decir cada uno Veamos si vos estás corriendo Dice Fieber Fieber Que es Fiebre ¿Sí? Sí Bien Veamos si estás corriendo una fiebre No, no es que la persona está corriendo atrás de la fiebre Para alcanzar la fiebre ¿No? Obviamente Literalmente Tenemos que adaptar la traducción Porque para ellos Sería de como decir O sea, para ellos decirlo así es Como nosotros diríamos Veamos Si tenés fiebre Claro Veamos si tenés No si estás levantando fiebre Si ya tenés la fiebre ¿Sí? O sea, si ya estás Treinta y ocho grados Más ¿Sí? Bueno O treinta y siete y medio Para arriba Depende ¿No? Pero bueno No estamos hablando de febrícula No, estamos hablando de fiebre Bien Bueno Entonces El verbo run ¿Sí? Con Fiebre Es para decir Tener fiebre ¿Sí? Veamos si tenés fiebre Ustedes Están en la guardia Y le dicen a la persona Bueno, vamos a ver Si tenés fiebre Si tenés temperatura Como dicen Muchas personas también Y ¿Qué instrumento? Termómeters O algo así Muy bien Muy bien Sí, igual es un poco complicado de pronunciar Thermómetro ¿Sí? Muy bien Thermómetro Termómetro Que puede ser Que puede ser el analógico Que trae el mercurio El mercurio O un líquido coloreado Que a veces no es mercurio ¿Sí? Que puede ser un líquido rojo Un líquido verde Fluorescente Verde Verde Tipo manzana A veces Bueno O El termómetro digital Que Es el que más se usa ahora También ¿No? Las jodas cuando te dicen Vamos a tomar la temperatura Bueno Abrir la boca No, no, no Por ahí no Ah, la axila No Tampoco Bueno Entonces te tienen que tomar Otro tipo de temperatura No, señor Es temperatura rectal Ah, no Pero yo no Señor Por favor Ustedes no somos Personas grandes Bueno Ojalá nunca les toque O les haya tocado Un caso así Está bien Son Situaciones especiales Para tomar temperatura rectal No es lo más común Pero bueno Cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo Así que bueno Igualmente siempre hay que Sugerencia Siempre hay que tener en mano Algún Tanto en la casa Como en el lugar de trabajo Siempre hay que tener en mano Un Termómetro Analógico Porque nunca sabes Cuando se le va a terminar La pila Al digital Y no trajiste Pila de repuesto Y bueno Eso es lo que pasa Pero bueno Cada vez se está usando Más El digital ¿Sí? Así que bueno Seguimos La última Es una pregunta Que hace Una persona Que empieza con el verbo Can Que habíamos dicho Que es poder ¿Sí? Y You Que es Vos Entonces Esta persona Está preguntando Podés 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 que El verbo Cut El verbo Podés Cortar Cut Luego tenemos Esta palabra This Esa TH Se pronuncia Parecida A nuestra D Un sonido Parecido a nuestra D Can you cut This Esta O esto O este Y acá tenemos Este insumo Gracias De la gasa Podés cortar Le preguntas Preguntas a alguien Podés cortar Esta gasa ¿Sí? Hola A ver Estoy conectando Todavía Milagro A ver Hola Hola Profe Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bien Disculpe que me conecté Ahora es que no tenía Internet en casa Bueno Sí Podés cortar Esta gasa Acá tenemos El for Para For Es la preposición En inglés Que quiere decir Por o para Podés cortar Esta gasa Para Mi ¿Sí? Objeto indirecto Del yo ¿Sí? Mi Podés cortar Esta gasa Para mi Nosotros en español Es la típica expresión Me podés cortar Esta gasa O sea Como Le está diciendo ¿No? Uno tiene De un extremo El otro Lo tiene el otro Y de mi Entonces El otro La tiene extendida Uno Bueno Podés cortar Esta gasa O le pedís Al otro Bueno Ay no puedo Siempre están las que Ay no 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 Puedo No 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 Hacelo vos Yo estoy haciendo Estoy completando La El coso De las pastillas O estoy Terminando El informe Del paciente Vieron que siempre Hay de esas Que Bueno Qué importa Entonces Podés cortar Esta gasa Podés cortarme Esta gasa Podés ayudarme A cortar Esta gasa Bueno ¿Cuál es la Única que queda? Porque ya es la última ¿Cuál es? La Como dijiste vos Scissors Que es la tijera La famosa tijera De Lister Ese es el nombre Digamos Formal Digamos Vas a una casa De Tipo Lilis ¿No? Una casa del ramo Y Le decís Dame una tijera Para vendas Le pedí No sabés Que le llaman Tijera de Lister Le pedí Dame una tijera Para vendas ¿Sí? Bueno En lo posible Traten de comprar Siempre una buena De buena Cero inoxidable Una En Si tienen Si tienen Para comprar Una buena Buena Que sea alemana ¿Sí? La mayoría En instrumental De origen alemán Es el mejor Que hay Pero Se les va a ir Más o menos Un tanto Del sueldo Digamos Van a tener Que comer Todo lo que queda Al mes Arroz Pastas Y van a tener Arroz Pastas Arroz Pastas Arroz Pastas Arroz Pastas ¿Sí? Sí, porque están carísimos Sí Menos mal Que Ustedes Si alguna vez Tienen demasiado Tiempo libre Lo cual no creo Pónganse A sumar El valor Fíjense En internet Trecio promedio De cada uno De los instrumentales Del equipamiento Que tienen Adentro de la mochila Que les dio Facultar Se empiezan a sumar Y después me dicen ¿Cuánto sale todo junto? Es Un montón Bastante Y las cosas más caras Generalmente Una de las más caras Es Algo que justamente Vino en la mochila Afortunadamente Que es El Estetoscopio Estetoscopio Sí El estetoscopio Eso es De los más caros Que hay Junto con el Otoscopio Bueno Que no está en la mochila Porque es muy 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 preciso Más que nada Para Más que nada Para la gente De De otorrino O para la gente De clínica médica También ¿Sí? Bueno Ustedes lo pueden usar También Si es que el de clínica Médica Les va a decir No Fíjate a ver Si tiene tapado El oído Si le ves La membrana El tímpano Y como es la membrana El tímpano Para eso Bueno Es una cosa así Bueno El otoscopio Habíamos visto En una de las En una de las clases Incluso quedó grabado Habíamos visto Uno alemán Muy bueno En mercado libre 20 Ponele 29 29 lucas Más o menos Sale Este Así que bueno Luz LED De alta potencia Buenísimo Todo Pero Carísimo Y que bueno Bueno Este ejercicio Ya estaría Ya estaría hecho Vamos a pausar Un poquito La grabación Es la Es la Primera unidad De un libro Y se llama Hospital Staff Es un libro Que tiene Todo que ver Con el mundo De la De la enfermería En inglés Pero primero Eh Y también La medicina Obviamente Y primero La primera unidad Arranca con Hospital Staff ¿Sí? Esta es Eh La palabra Hospital Es transparente Pero después Tenemos Esta palabra Staff Staff Tendría que ser Personal ¿Sí? Perdón Personal El personal Del hospital Por eso Tenemos acá Fíjense Seis Imágenes ¿A quién Tenemos acá? ¿Qué? Nosotros no Solemos ver En la recepción De la Salvo que sea Una clínica Muy ¿Sí? Una La suiza Argentina La La clínica Zavala Eh La ¿Cómo se llama? La Basterrica La Basterrica Es En realidad Una Ay no me acuerdo ¿Cómo se llama? Es una clínica Pero es más que nada De Eh De natología Y de natología Y todo eso Eh La maternidad Después tenemos La cerrada Bueno Todos esos lugares Así Medio De cierto Medio cheto Vamos a decir ¿No? Fíjense lo que es Bueno Acá dice Receptionist La palabra es Transparente Es lo que nosotros Vemos los nosocomios En los hospitales Como admisión Que a veces Está el cartelito Y a veces no Pero te das cuenta Que es la ventanilla De admisión Fíjense Si ustedes van Y se encuentran Con una Recepcionista Así en admisión Acá hay plata Bueno Generalmente No somos No solemos Ver este tipo De recepcionista Nosotros En Argentina ¿No? O sea Es como que Vos lo ves Y decís ¿Qué? Bueno Eh Tenemos La recepcionista Tenemos Acá el médico Que le está tomando La presión Al niño ¿No? Con un Tensiómetro Analógico ¿Sí? Que tiene La bomba Para insuflar No es tampoco Híbrido Pediatrician Que es Lo habíamos visto Andrés ¿Qué médico Es este entonces Que dice Pediatrician Y también Por la imagen ¿Qué médico Es? Pediatra El pediatra Muy bien El niño Que raro Que no está Gritando Que no está Pataleando Que no está Algunos Algunos Se quedan Tranquilitos Y son Bonitos Otros No quieren Ni siquiera Que le acerquen El estenoscopio Y cuando van A sacar Una placa Algunos Los míos Parece No sé Que la están Agarrando Con una soga De acá Antes No lo tocaron Y ya Bueno Bueno Perdón por el teatro Pero son cosas Que pasan Cotidianamente ¿No? Así que En una guardia De radio En una guardia De cualquier Tipo Guardia De otorrino Guardia general Lo que sea Bueno Tenemos esta Otra imagen Obstetrician Ah La señorita O la señora Feliz Porque está Mirando en la pantalla ¿Qué le está Mostrando ahí La doctora? A ver Las que son Las que son Madres ¿Qué le está Mostrando ahí? ¿Qué le está Mostrando La doctora? Ecografía Exacto La ecografía Acá la chica Feliz Por ver A su bebé A su beba ¿Sí? Obstetrician ¿Qué habíamos visto? ¿Qué habíamos En PDF anterior? ¿Qué me Queda La obstetra? Muy bien Obstetrician Ahí Con la ecografía Muy lindo Aquí tenemos Esta otra Imagen ¿Sí? Pasándole Una Unas pinzas ¿Sí? Obviamente Con el guante Todo Surgeon ¿Sí? ¿Qué profesional De la salud Es este Surgeon? Según la imagen Que ustedes ven ¿Cuál Es el cual es? El cirujano El cirujano Muy bien El cirujano Ahí está Con sus guantes De látex ¿Sí? Creo que son de látex No creo que sean De nitrilo Pero pueden ser ¿Sí? Tantilamente Eh Luego Este Me Este Concentrado En escuchar Los latidos ¿No? Del señor De cierta edad ¿Sí? Cardiologist ¿Qué médico Es este entonces? Cardiólogo El cardiólogo Muy bien Y por último Tenemos Esta médica Que está mirando ¿Sí? Acá Y le está Hablando Dándolo Los resultados Por teléfono A otra profesional Que está Debe estar En otro sector Porque no creo Que la vaya Debe estar En otro sector ¿No? Más Por el tipo De teléfono Que es Está mirando La placa Radiologist ¿Sí? ¿Qué médica O qué profesional De la salud Es? La chica Exacto La radióloga Está llamando Por teléfono A la jefa Que venía Venía a mirar Esto Porque Me parece Que acá Hay que Habilitar Hay que habilitar El coso Lo dicen Despacito Para que la gente No se supe Hay que habilitar El coso El quirófano Porque hay que operar Esto Si así ¿Viste? Puedo llegar A escuchar Bueno Por lo que se ve Acá Hay medio Una Acá hay Una especie De Fisura Esto que se ve Acá Pero bastante Larguita Así que puede ser Una fractura También Pero bueno No me voy a poner A analizar la placa Porque no pa' que yo Leerro Así que bueno Bueno Esto es parte Si Parte De lo que es El staff El personal Del hospital Hospital Staff Si Generalmente La que termina En En muchos casos Junto con las enfermeras Las que más terminan Con un estrés Terrible Junto con las enfermeras Y el médico de guardia El turno Es esta señorita Cuando hay A veces no hay A veces Hay A veces No hay A de la admisión A veces Las chicas O el chico Porque a veces Es un muchacho De admisión A veces termina Con un Con la cabeza Más o menos así Si Porque le voy a poner Cada dos minutos Ya vino el médico No Yo le voy a avisar Señor Cuando A los dos minutos Vuelve Ya vino el médico No señor Ya le dije Que lo voy a avisar A los dos minutos Vuelve otra vez Y el tipo O la chica Ya tiene ganas Más o menos De mandarlo Por un tubo A la persona O sea Así que Es un caso leve Hay veces Que directamente Se le ponen A gritar Como Si fuera No sé En una cancha De fútbol ¿No? Así que bueno En la clase Que viene Vamos a empezar A verlo Más en profundidad Quería hacer esta introducción ¿No? Y vamos a ver El Lo que es El Directory O sea El directorio ¿Qué es el directorio Del hospital? Es Digamos En este caso Vendría a ser En este caso ¿Cuáles son los profesionales Que vamos a encontrar En cada uno De los pisos? La palabra esta Que tienen aquí Floor Quiere decir Piso Entonces tenemos Primer piso Segundo piso Tercer piso Cuarto piso Etcétera ¿Sí? Y vamos a ver Este tiene cuatro pisos Nada más No es como El El clínica Que tiene Más de doce pisos O doce El último Donde están los quirófanos Del doce Bien Eso sin contar Los subsuelos ¿No? Bueno Así que bueno Por hoy En la unidad Por hoy Terminamos Acá voy Unidad Gracias.